Yo soy el guapo Centella, oriundo de Tapalqué. Eso dije cuando entré al boliche El Esquinazo, y ahí recibí un garrotazo que desparramado quedé. Me levanté como pude, increpando a los presentes. El que actuó cobardemente se las verá con Centella, y ahí me hizo ver las estrellas un patadón en la frente. Cuando desperté, insistí, yo soy el guapo Centella, y ese que busca querella se topa con un valiente. Ahí perdí catorce dientes por culpa de una botella. En vista de lo ocurrido, la situación evalué, y una decisión tomé que me pareció prudente, recogí todos mis dientes y me volví a Tapalqué. Toma.